Pues bueno, señora bonita, yo sé que a lo mejor uno de sus propósitos de año nuevo es hacer ejercicio, así que hoy está con nosotros, se integra esta gran familia, Anel Villegas. ¿Cómo estás, Anel? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. El día de hoy vamos a empezar a activarnos, sobre todo pues tenemos la carga o la conciencia de lo que fue diciembre de vacaciones, pues vamos a regresar con mucha actitud y hacer la activación. Además es fin de semana y se rompe la dieta. Ok, pues para comenzar vamos a abrir tu compás y vas a hacer un squat, pero redondo, cayendo de lado y a su costado. Lado contrario igual y hacia el otro lado. ¿Cuál sería lo mejor, la menor intensidad? La menor intensidad aquí y solo bajas, ¿bien? Lo mantienes, lo hace de lado y cae. Esta es tu menor intensidad, ¿bien? Bien. Mantienes. Si quieres agregar un poco más, lo único que vas a hacer es, bajas y arriba. Ay, bien, bien, muy presumida. Claro. Muy bien. Ahora, que no sea como de carnaval, porque a pesar de que ya vamos a empezar, eso no. Tengo que apuera, ¿no? Coba abajo y arriba. Muy bien, ahí. Vamos a cambiar de movimiento para, ahora, abre, abre y si no. ¿Bien? Así, abro y abro. Bueno, tú tienes más ritmo, yo no. Bueno, hay una mejor intensidad conmigo. Abro, abro, cierro y cierro. Gracias por marcarlo. Cambio. Este es más difícil, ¿verdad? Aquí, este es sencillo. Ahora sí, vamos al disciplin, dos y dos. Baja y arriba. Dos más y vuelvo a caer. A un lado, círculo y elevas. Muy bien. Que la cadera baje al centro. Ahora, muchachos, brazos arriba, extiendo. Eso es. Oye, aquí ejercitas todo, ¿verdad? Sí. Glúteos, aductores, abductor. El abdomen igual porque se mantiene al centro. Brazos, espalda. El trabajo es integral, todo el cuerpo. Bien, abre, abre y cierra, cierra. Para luego hacerlos en la cama. Oh, abro, abro y cierro, cierro. Bien. El tiempo. Manté. El tiempo tenía. Guastelero. Es cuatro lado al lado, uno. O sea, ¿cuánto tiempo se carga alguien a aprender una coreografía en un muestad? Tres minutos. ¿Tres minutos? O sea, que yo ya debí haberme la aprendido. Que tú me estás aprendiendo. Ah, bueno, estoy aprendiendo. Ya cuando vayamos a corte, ya la voy a poder hacer. Muy bien. Vuelvo a caer en cuatro lados, círculo y elevas. Eso es cosa, eso sí. Muy bien. Es lo que me ha aprendido nada más. Ok, brazos arriba. Y de por ombligo y sigo. Muy bien. Allá en casa no se asusten, traigo short abajo del vestido. No, de aquí. Solamente para aquí. Que no, me lleven en redes. Ahí está. Para Anita, solo este. Para los demás, brazo arriba. Arriba y abajo, eso. Muy bien. Aún no acaba, sigo igual. Uy, más abajo. A ver. Eso es. Eso es. Eso es. No, ya me duele la rodilla. Abre la intensidad. Lucio, sobre todo. Perfecto. Muy bien. Mantente ahí. No, no me salió. Completamente. Falta con un poco. No le dejes volar. Uno más. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Angel. Oye, lo que hicimos, ¿cómo se llama? Ton. Ton. De la familia Les Mills. Es el programa más nuevo, que es Ton. Y ahí lo que vas a hacer es mejorar en cuestión cardiovascular, tonificar el cuerpo, como su nombre lo dice, Ton, porque te hace músculos más largos y más resistentes. Wow. Pues muchísimas gracias y ya hay que estar preparados para la siguiente, ¿eh? Sí, esta fue de prueba. Sí, voy a tu escuela. Como quien dice. Voy a tu escuela, ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bienvenido. Adiós.